Aquí seguimos viendo, después de nueve días, una de las montañas que sigue ardiendo, de material triturado, como veis, hay pequeños conatos de incendios y luego una mohereda que se extiende hacia ruta, ¿de acuerdo? Este es para que veáis lo que estamos padeciendo, dependiendo del viento, pues la mohereda va hacia un lado y hacia otro, ¿de acuerdo? Y luego, pues a escaso 20 metros, si queremos contarlo, pues veréis los montones que todavía hay de material triturado, donde se ve al fondo una de las naves de la planta de reciclaje, ¿vale? Todo esto está totalmente abandonado, lo que fue una planta de reciclaje, ahora mismo un vertedero, ¿vale? Y si nos ponemos a ver de qué se forma esta montaña, pues podéis ver gomas, restos de neumáticos, alambres, tuberías, ¿vale? De todo tipo, de elementos, de vehículos, material triturado, ¿vale? No sabemos la gestión que había eso, la planta de reciclaje mientras que estuvo funcionando. Lo cierto es que como veis, aquí están las montañas de material triturado, aquí hay resto de ladrillos, de tuberías de polietileno. Todo esto lo forma esta montaña de material triturado. Como veis, nuestro temor no es solamente que se apague de una vez por todas después de nueve días lo que tenemos al fondo, que es la moreda que como veis sigue emanando gases tóxicos y peligrosos, sino también tenemos estas dos montañas que están justamente a pocos metros. O sea, un vistazo, plástico, alambres. Todo esto lo forma esta montaña. ¿Qué piensa hacer la administración ante esto? Después de nueve días. Va a seguir dejando que se consuma lo que tenemos al fondo, sin que se esparza hasta llegar a apagar definitivamente esta moreda. Vamos a seguir padeciendo todo lo que es la zona de la costa noroeste, este aire contaminado. Aquí lo dejo. Ecológico Nación piensa, pues, seguir con esta situación denunciándolo y en este caso ante la Fiscalía informaremos detalladamente todo lo que ha ocurrido en estos nueve días de dejadez por parte de las administraciones competentes. Buenas tardes.